Hola Ginotero, soy el instructor de Gino Perú, Juan Carlos García Naranjo, y en esta oportunidad les traigo el vigésimo segundo video de la serie titulada Eco Drive Virtual. En esta oportunidad aprenderemos acerca del tacógrafo, que es un dispositivo instalado en los camiones de la serie 500 y 700, el cual sirve para medir parámetros como por ejemplo la velocidad, tiempo de conducción, distancia recorrida, entre otros. En primer lugar, tenemos que entender que el tacógrafo es como un reloj, es decir, no se detiene nunca, y graba constantemente la actividad del vehículo, incluido los tiempos de parada. La información que nos brinda la obtendremos por medio de discos de papel o la pantalla LCD. La información en los discos de papel se divide en tres partes, segmento externo que registra la velocidad, el segmento medio registra las revoluciones del motor y el segmento interno registra la distancia recorrida. Para interpretar la velocidad y la revolución no es complicado porque se encuentra marcado, pero para interpretar la distancia recorrida contaremos cada línea como un kilómetro, cinco líneas hacia arriba y cinco líneas hacia abajo, o sea, un pico equivale a 10 kilómetros. La velocidad máxima de registro del tacógrafo está impresa en el disco de papel y en la compuerta del tacógrafo. En la serie 500 registra hasta 140 kilómetros por hora y en la serie 700 hasta 120 respectivamente. Los discos de papel vienen en conjuntos de siete hojas y cada hoja equivale a un día, o sea, un paquete registra la actividad de siete días. Las hojas de papel vienen unidas por una cinta. Si la cinta se rompe, perderíamos el registro. Para instalar los discos presionaremos el botón de jet del tacógrafo y retiramos el cartucho. Luego colocaremos los discos alineando la hora impresa en el disco con la línea blanca en la parte superior del cartucho. Luego colocaremos el seguro e introduciremos nuevamente. Advertencia. Tener cuidado con el metal que va encima de los discos, pues es una cuchilla y tiene filo. Si vas a guardar tu camión varios días, lo recomendable es dejarlo sin hojas de tacógrafo para que no se gasten innecesariamente. En el próximo video hablaremos acerca de la información que podemos acceder desde la pantalla digital del tacógrafo y cómo aprovecharla para tener un buen control de la operación y el mantenimiento. ¿Tienes alguna duda de cómo mejorar tu operación y el cuidado de tu Gino? Suscríbete a nuestro canal Gino Perú y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Te esperamos en nuestra amplia red de concesionarios Gino a nivel nacional. Y no te olvides de preguntar por nuestros programas de soporte total, inspección gratuita después del carrozado, mano de obra gratuita en los primeros mantenimientos, la nueva Gino App y el programa de capacitación EcoDrive para todos nuestros conductores giloteros. Estuvo con ustedes Juan Carlos García Naranjo, instructor de Gino Perú. Hasta el próximo video.